Bienvenidos a los vídeos de soporte para Control-M. En este vídeo les mostraremos cómo administrar los Archives Logs de la base de datos de Postgres. Para generar los Archives Logs de Postgres necesitamos habilitar la opción Set Database Archive Mode desde el ctm-menú. Esta es la demostración de cómo habilitar Set Database Archive Mode. Primero necesitamos crear un directorio WorldLock Archive. En este ejemplo el directorio de WorldLock Archive está en cctm-archive. El directorio de WorldLock Archive sólo tiene efecto cuando el parámetro Set Database Archive Mode está activado con ON. Así es como los ficheros de WorldLock Archive se almacenan. Para activar el modo WorldLock Archive se debe realizar desde el ctm-menú. Desde Command Prom ejecutamos ctm-menú. Seleccionamos la opción 2 Database Menu. Seleccionamos la opción 1 Management y a continuación la opción 3 Set Database Archive Mode y la modificamos a ON. Introducimos el directorio de archivos que se encuentra en cctm-archive y pulsamos Enter. Como podemos ver los logs del Archive se han creado en el directorio cctm-archive. El modo WorldLock Archive está activo ahora. ¿Cuándo podemos borrar los logs del Archive de Postgres? Los logs del Archive de Postgres pueden ser borrados después de haber realizado un full backup. Cualquier log del Archive de Postgres creado antes del último log con la extensión asterisco.backup puede ser borrado. La utilidad ctm-dbbck puede ser usada para crear un full backup. Primero necesitamos crear el directorio del backup. Cuando se realiza el backup completo se generan los logs de Postgres Archive con la extensión asterisco.backup indicando el momento del backup. Todos los logs de Postgres Archive antes del fichero asterisco.backup pueden ser eliminados después. Esta es la demostración del uso de la utilidad ctm-dbbck para crear un backup. Ejecutamos el comando ctm-dbbck, indicamos el password, seleccionamos h para hot backup, indicaremos el path completo del directorio que es cctm-backup y presionamos enter. El backup está en progreso. Como podemos ver, algunas carpetas se han creado bajo el directorio ctm-backup, de la utilidad ctm-dbbbck. El backup se ha completado satisfactoriamente el 16 de marzo de 2016 a las 5 y 20. Este es el día y hora del backup. El fichero con la extensión .backup se ha creado para indicar la fecha del backup. Todos los ficheros del log del Archive anteriores a esta fecha pueden ser eliminados. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de control m. Gracias por su tiempo. Por favor consulte nuestra base de datos o el canal Youtube para ver más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!